FEDECO Canarias AEPACA Empresarios de Arona Gastronomiasieteislas.com Colaboran con este espacio Pues ya saben que nosotros hoy estamos en Arona Nos gusta cholearnos la isla Y sobre todo acercarles municipios tan interesantes como este Con muchísimas virtudes Y que ustedes sean los que decidan Que Arona va a ser el punto de encuentro Bueno pues para estas vacaciones La verdad que el verano se está presentando fantástico Y nosotros deseamos que saquemos provecho Y que le saquemos partido a nuestra isla Son muchas las virtudes que tiene Y muchas las cosas que ofrecer Así que ya lo saben Y Patrick, la zona comercial, la zona de restauración Sin lugar a dudas es uno de los puntos de encuentro Tanto para tus vistas como para locales La Milla de Oro es una de las zonas más exclusivas De la isla de Tenerife Ubicada en Playa de las Américas Cuenta en sus inmediaciones Con algunos de los hoteles de cinco estrellas más lujosos Así como los centros comerciales Que ofrecen las marcas más prestigiosas de todo el mundo Vamos a saludar a Tassi León Bienvenida Buenas tardes Podemos decir que en estas inmediaciones Podemos contar con algunas de las tiendas Que ofrecen los productos más prestigiosos A nivel internacional Pues si tenemos Bueno, tenemos distintos centros comerciales En todo lo que es la Milla Está configurado de alguna manera Que sea como una gran zona comercial abierta Es la idea que se prevenía Desde lo que es el principio La obra que se planeó aquí Se planificó en esta zona Y realmente, bueno Genera un atractivo adicional Para los turistas que vienen a nuestro municipio Y sobre todo para que salgan a la calle Y no se queden en los hoteles Que los hoteles maravillosamente ofrecen Unos servicios estupendos Pero la verdad es que la oferta comercial Que tenemos en esta Milla de Oro La Avenida de las Américas Es espectacular para todos los públicos No solamente para aquellas personas Que buscan artículos exclusivos Sino para todo tipo de público También lo habíamos comentado Y lo estamos viendo ahora mismo Nuestras cámaras captaban Y captan a todas estas personas Que se encuentran ahora mismo Delante de los escaparates De todas las marcas Que conforman esta Milla de Oro Lo habíamos dicho en la introducción De este programa Las mejores marcas prestigiosas Se pueden encontrar Se pueden comprar Se pueden admirar el escaparate Pero también hay otras muchas marcas Acorde a todos los bolsillos Efectivamente Porque además de las marcas Ya de por sí Firmas, pues franquicias Que se han interesado mucho En esta zona También hay pequeños comerciantes Que tienen sus tiendas Que han traído pues marcas Un poco de alguna manera Algo exclusiva Dirigidas a un público Un poco específico Y bueno, yo creo que Aparte también De lo que es la oferta comercial De shopping Que tenemos Que es muy atractiva También la oferta de ocio Y de gastronomía Que es variadísima Y yo creo que genera también Pues un punto de valor De toda esta zona Desde el Ayuntamiento Se ha conseguido unificar Como bien había comentado Tanto la zona de restauración ocio Como la zona comercial Se puede decir que se ha convertido En un punto de visita obligatorio Para todas las personas Que hasta Tenerife se desplacen Es que yo creo que es un punto Muy atractivo Ya te digo No solamente para lo que es El turismo de compra Turismo de ocio Turismo de gastronomía También tenemos Pues una gran variedad Un poco para todos esos gustos De los turistas Que nos vienen a visitar Pero no solamente para los turistas Sino también para los residentes Si es verdad Que la configuración De la nueva De la milla de oro como tal Pues si es verdad Que se ha quitado algo De parking Que ha afectado bastante Pues a Bueno Para la comodidad Del propio residente Pero Y es algo que nos reclaman De hecho muchos comerciantes Les digo Pequeños comerciantes Quizás no las franquicias Pero sí los pequeños comerciantes Y que bueno Que tenemos que resolver También de alguna manera Entendremos en esta legislatura También se ha conseguido Unificar un poco la imagen Se ha conseguido Una imagen homogénea A lo largo de toda Esta gran avenida Que conforma la milla de oro Pero no solamente Con lo que es la inversión Pública en sí Que aquí pues tenemos Inversión no solamente Del ayuntamiento Sino también del gobierno De Canarias Sino de los propios comerciantes Y de los propios Centros comerciales Que tenemos en la milla De hecho por ejemplo Un ejemplo claro Es el paseo Orinoco Que ha coordinado Esa nueva reestructuración Que tiene de su centro comercial Y de hecho es un éxito Porque tiene muchísimas firmas Ahora en ese paseo Con la obra misma De la milla de oro Que todavía por cierto No ha terminado Hay que decir que todavía Hay algunos elementos Que finalizar Y esperemos que este año Podamos ya terminar Con este proyecto Vale Muchísimas gracias Nosotros vamos a aprovechar También para hacer Nuestras pequeñas compras Y queremos aprovechar Nuestra estancia aquí Muchísimas gracias Gracias a ustedes Pues ya lo sabes Marian Así que ahora vamos Nuestros cámaras y yo A aprovechar la estancia En esta zona Para llevar a cabo Algunas compras De última hora Gracias Patrick La verdad que es un placer Visitar esta zona De tu mano Ya saben que nosotros Estamos en la plaza Del ayuntamiento Y una de las áreas Más importantes que tiene Ya saben que es la de turismo Tenemos el placer De que bueno El concejal de este área Ya ha hecho un huequito En su agenda Para atendernos Así que muy buenas tardes David Muy buenas tardes María Bienvenida Arona Bueno estamos felices De poder estar aquí Sobre todo de poder acercarles A la gente de Tenerife Un municipio Que tiene muchísimo que ofrecer Vienen personas De todas las partes del mundo Deciden que sus vacaciones Se concentren aquí Y el turismo local también Es fundamental ¿Verdad? Totalmente Y además Arona Tiene una oferta Yo creo que muy completa Amplia Alguna más conocida Otra menos Que es la que estamos Haciendo más hincapié ahora Como esa nueva marca Que hemos creado Arona Natural Para poner en valor Nuestros senderos Nuestro patrimonio cultural No solamente el arquitectónico Que también Como este bien De interés cultural Donde estamos ahora Pero bueno Yo creo que tenemos también Pues una de las mayores Riquezas ornitológicas De la macaronesia Allí en la zona De la charca del palmar Tenemos Bueno pues 30 de las 70 especies De cetáceos Que existen en el mundo En nuestras aguas Yo creo que Arona Tiene mucho que ofrecer Y la medianía quizás Sea esa Arona A descubrir Que es la que ahora mismo Estamos esforzándonos Un poco Para poner en valor Y darla a conocer Fuera también Desde luego Porque muchas veces El desconocimiento Hace que pensemos Que irnos fuera De la isla Vamos a conseguir Cosas que aquí no hay Sin embargo Los tenemos mucho más cerca Y no solamente Tenemos que esperar A periodos vacacionales Largos Sino que podemos Aprovecharlos Cualquier fin de semana Incluso un sábado Para un domingo Ideal Arona Para un puente Para un pequeño descanso Para desconectar Y ya te digo Ideal para un paseo Por un sendero Por cualquiera De nuestros caminos rurales Pero también ideal Un bañito en la playa O en cualquiera De nuestros hoteles Que tenemos Bueno pues yo creo Que la oferta Es bastante amplia Y en todos los sentidos Satisface a todos los públicos A todas las edades Y a todos los gustos De cara a las vacaciones De cara a todo este verano Que ya tenemos aquí encima ¿Cómo está prevista la ocupación? ¿Qué es lo que se prevé Que va a ser Y cómo se va a dar En el municipio? Bueno Seguimos con una ocupación Altísima Hay un trabajo Hecho de fondo Bastante grande Bastante bueno En el caso de Arona Además Donde la planta hotelera Sigue renovándose Y sigue modernizándose Y donde pues Intentamos alcanzar Esa excelencia turística Que siempre De la que siempre hablamos De la mejor forma posible Y yo creo que estamos Todo el sector Volcados en ello Por otro lado La coyuntura internacional Es la que es Porque sabemos Que para nosotros Verano es temporada baja Normalmente Y la temporada alta Es la de invierno Pero bueno En este caso Tenemos unos índices De ocupación muy altos Y también una rentabilidad Bastante alta Pues por la coyuntura Que hay los destinos Emergentes turísticos Por estos temas De seguridad Que se vive En otras zonas Y en otros países Y bueno La verdad es que Las previsiones Siguen bastante Bastante altas La ocupación Es bastante alta Y trabajando A toda máquina Desde luego Desde luego Y además También ofrecemos Un turismo de calidad Que esa parte También es interesante Hace también Que el municipio Pues todavía Bueno pues Tenga muchísimos Más valores que ofrecer Vemos como es un turismo En donde Apuestan por Productos de calidad Apuestan también Pues tanto Por ejemplo Veíamos a Patrick Hace un momentito En la milla de oro Pero también lo vemos En grandes hoteles Grandes locales De restauración ¿No? Sí Yo creo que Un poco lo que comentaba antes Se va especializando El sector Los hoteles De forma temática Hoteles familiares Y especializados en familia Hoteles para solo adultos Especializados pues En otro tipo de público Y en otro tipo De necesidades O de sensibilidades Que nos plantea El turista moderno Que fundamentalmente Busca experiencia Y es lo que nosotros Intentamos también Incentivar y motivar Pero yo creo Que el empresariado Local está perfectamente A la altura Y ofrece Desde cualquier tipo De tienda Local de restauración Locales temáticos De ocio En fin Yo creo que la oferta Es bastante amplia Y cada vez Con mayor calidad Y eso también redunda En que el turista Que nos visite Cada vez sea también De mayor calidad También eso hace Que ustedes tengan Pues diferentes premios Como puede ser el premio Al turismo sostenible Son realmente galardones Que un poco también Llevan el sello Que ustedes apuestan Y por el que trabajan ¿No? Sí Nosotros venimos De celebrar Una conferencia internacional De turismo sostenible Además Uno de los dos Únicos eventos En el mundo Este año Patrocinados Por la OMT Y por la UNESCO A través de la ONU Y de donde ha salido La declaración de Arona Sobre turismo sostenible Que será un poco El documento Oja de ruta Para otros destinos Del mundo Que quieran iniciar Este camino Necesario y fundamental Y que no tiene marcha atrás Está íntimamente ligado A la competitividad Y nosotros hemos apostado Por la sostenibilidad De una forma muy potente Nuestro alcalde José Julián Mena Todo el grupo de gobierno Una de las piedras angulares Y para desarrollarnos Es la sostenibilidad Eso lo tenemos muy claro Y bueno Los reconocimientos Van llegando Y un poco también Sobre todo Por los compromisos adquiridos Hay trabajo Que ya tenemos hecho Hay proyectos Que ya están en marcha Pero realmente Son los compromisos En los que estamos trabajando Todavía dista mucho A que seamos Un destino sostenible De la forma en que Ha de entenderse Un destino sostenible Pero evidentemente Se nos reconoce Esa labor Que estamos quizás Impulsando y liderando Desde Arona David también Es curioso Llevamos dos años De mandato Realmente Este grupo de gobierno Han apostado también Por iniciativas Que podían ser llamativas Que podían incluso Bueno pues a lo mejor Dar mucho que hablar O otras que no Así rápidamente El balance que tú haces Del área que te corresponde ¿Cuál es? Mira En Arona Queda mucho trabajo Por hacer En todos los sectores En todos los campos El turismo No se escapa Queda mucho trabajo Por delante Sobre todo porque Es un área muy transversal Turismo va muy ligado A urbanismo Turismo va muy ligado A cultura A deporte A promoción económica A empleo Es un área que es muy transversal Los objetivos Que se había propuesto El patronato Además hicimos una presentación En octubre del 2015 Sobre qué queríamos hacer En este mandato Cuál era el proyecto Y cuál era la estrategia Están prácticamente cumplidos Esto no quiere decir Que el municipio Ya esté fantástico Y que nos podemos ir A casa tranquilo Significa que al haber Alcanzado esos objetivos Y esas metas Dos años antes de lo previsto Ya estamos trabajando En otras nuevas Para elevar Esa competitividad Esa productividad Por sí mismo Y que no sea tan dependiente De lo que pasa En otros destinos fuera Y poder tener Esa fuerza Y ese valor Por nosotros mismos Que es la idea Que tenemos Y por lo que estamos Luchando Bueno pues si nos hemos adelantado A los proyectos Y hemos visto Bueno como vamos Caminando un poquito más rápido De lo que estaba previsto Supongo que se plantean Nuevas metas Que no se han presentado A lo mejor todavía Pero que entre ustedes Ya las comentan ¿Podemos adelantar alguna Así como rápidamente? Bueno pues estamos A través de lo que es La estrategia De eventos internacionales Que un poco den Reputación y prestigio Al destino Eventos deportivos Próximamente Presentaremos uno también Que bueno Será a escala global A escala mundial En este caso Referido al surf Tenemos esa ola Esa fitenia En playa de las Américas Que es una de las mejores Del mundo Y que tenemos que aprovechar A veces simplemente Es aprovechar los recursos Que tenemos No hay que inventarse Naves espaciales O luces de colores extrañas Sino simplemente Aprovechar y poner en valor Lo que tenemos Y por ejemplo El surf Yo creo que no estaba Suficientemente puesto en valor Allí tenemos Todas las mañanas Miles de jóvenes En el agua Desde que amanece Yo creo que El deporte de salud Y además Es algo que va en calidad En este caso El turismo de corte deportivo Igual que el cultural Igual que el turismo Concienciado con el medio ambiente En fin El turismo de calidad A veces es complicado Definirlo Pero es buscar Lo mejor De cada perfil Lo mejor De cada target Y traerlo aquí Un evento internacional En lo referente a surf Yo creo que también Nos va a posicionar Como otros Que hemos llevado a cabo Estas últimas semanas En el mercado Y bueno Con buena reputación Con buena referencia Y buscando siempre Ese prestigio De estarona en positivo De la que estamos hablando Desde hace dos años Desde luego Porque por ejemplo También hay eventos De moda Que pueden ser Súper interesantes Y que además También dan mucho que hablar O eventos en donde Se reunía personas Pues de interés internacional Interés nacional Pues por ejemplo La gala reciente Del LGTBI Que también dio mucho que hablar Y además Se promocionó Arona En toda España Salía en todas las revistas Salía en todas las redes sociales Y realmente Es un impulso Es una forma distinta De llegar a mucha más gente ¿No? Sí El ARN Cultural Business Pride Ese evento Que poníamos en marcha A principios de junio Y que bueno Yo creo que ha sido un éxito Desde todos los puntos de vista Una primera edición Siempre es complicada Siempre es difícil Y más para que tenga Esa repercusión nacional Yo creo que El objetivo está conseguido En ese aspecto Pero bueno Se trataba un poco De diversificar Y de rejuvenecer el destino El turismo familiar En Arona está consolidado El turismo senior En invierno Está consolidado Pero necesitamos jóvenes Jóvenes de calidad Que son los que Mayor gasto Realizan Y mayor impacto Económico Dejan en nuestro destino Con lo cual Este evento LGTB Iba un poco en esa línea Y tenía dos pilares fundamentales Compromiso social La visualización Y la reivindicación De los derechos Del colectivo Por una parte Y por otra parte En el ámbito turístico Buscar un evento De calidad Que también traiga Turismo de calidad LGTB Durante una semana Al municipio En un mes de junio Además Que bueno Mayo y junio Son meses típicos De baja ocupación Donde las cosas No suelen ir del todo bien Exceptuando este periodo Ahora por esta coyuntura Que vivimos Pero se trata justamente De eso De consolidarlo Para que dentro de dos Tres o cuatro años Sea un evento De referencia nacional Y no solo nacional Sino también internacional Y dar ese respiro al sector En estos meses En los que debemos Impulsar iniciativas Para lo que comentaba antes Ser competitivos Por nosotros mismos Por supuesto Es fundamental Que hablemos de nuevas iniciativas Que hablemos de nuevas posibilidades Y de nuevos proyectos No significa que abandonemos Los anteriores Que abandonemos acciones Y actividades Que se hacen en lugares Tan emblemáticos Como puede ser La casa de la bodega Tenemos muy claro La función que tiene Tenemos muy claro Lo que significa Comenzaba siendo lo que era Pero realmente se ha derivado Pues a una sala multiusos Donde tienen también Un programa bastante amplio De cara al resto del verano Efectivamente La casa de la bodega Yo creo que es uno De los puntos claves Del Vic Arona De nuestro casco De la medianía Y bueno Ahí se desarrollan Diferentes actividades Conciertos íntimos Jornadas de patrimonio Exposiciones Como la de la roceta de Arona En fin Hay que darle contenido Porque está muy bien restaurarla Es muy bonita Pero hay que darle ese contenido Y además hay un plan Para revitalizar el casco Porque entendemos Que un marco Como el de Arona Pues casco Hay que ponerlo en valor Y también estamos trabajando En ello Con algunas actividades Que daremos a conocer Ya de cara al 2018 Y bueno La casa de la bodega Es punto neurálgico De la actividad Que se celebra Y se lleva a cabo En el casco Desde luego Realmente es una de las áreas También que ustedes Tenían también en cuenta Hablabas hace un momentito De la arquitectura Pero realmente es que Hablamos de patrimonio histórico Que también es uno De los puntos fuertes Del municipio ¿No? Patrimonio tangible Yo creo que Nuestras tradiciones Nuestras costumbres Nuestra identidad Como pueblo Hay que ponerlo en valor Al fin y al cabo Es lo que el turista También aprecia como exótico Un bloque de cemento No es exótico No lo aprecia el turista De esa forma Sin embargo Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Nuestra forma de ser Es realmente lo que nos diferencia Como pueblo Lo que debemos preservar Eso es sostenibilidad también Ya que hablamos muchas veces De sostenibilidad Y en ello estamos David, mil gracias Por acompañarnos Mil gracias también Por acercarle al resto De Tenerife Bueno, pues que Arona Es uno de los puntos Que debemos de tocar Y sobre todo Con todas las cosas Que tiene que ofrecer Que son muchísimas Muchísimas gracias Bueno, la verdad Que es maravilloso Acercarse a Arona A ver todo lo que tenemos Las posibilidades que tenemos Y sobre todo Tener muy en cuenta Que está todo el año Ahora lo hablamos Cuando la temperatura Está buena Pero es que suele estar Buena todo el año O sea que disfrutarlo Es casi obligatorio Vanessa, nos vamos a ir con ella Y hasta ahora mismo Pues por algún punto También muy interesante Vanessa, los fondos marinos Siempre son un tema a abordar Pues sí, Marian Los fondos marinos Y muchas actividades Relacionadas Con el mundo del mar Nos encontramos En Marina del Sur Y está conmigo La responsable de marketing Buenos días, Cristina Buenos días ¿Cómo estás, Vanessa? Gracias por atendernos De nada Un placer Bueno, un lugar privilegiado Dentro del municipio de Arona Estamos en la costa En el muelle Donde va a haber Y donde vamos a contarles Muchas actividades Que se hacen aquí Se desarrollan aquí Vinculadas con el mundo del mar Sí, claro Estamos en un puerto deportivo La verdad Bueno, lo digo yo Pero es uno de los puertos deportivos Con más encanto De la isla Ya que está Pues construido Al estilo tradicional De lo que sería Un puerto pesquero En Marina del Sur Pues se pueden hacer Todo tipo de actividades náuticas Desde la vela La pesca Bueno, pues motos náuticas Flyboard Todo lo que es Un puerto deportivo Y también el buceo El buceo Es una de nuestras actividades principales Aparte de la vela Y el charter Tenemos más de 10 centros De buceo Con base aquí En la marina Dado que Que las inmersiones Más importantes De la isla O algunas de las más importantes Están aquí cerca De Bueno, en las inmediaciones Del puerto deportivo Aquí en las galletas Otro fuerte De Marina del Sur Son los eventos El puerto organiza Multitud de eventos Entre ellos Pues fenáutica Que acaba casi De finalizar En junio Que ha sido todo un éxito Es la feria náutica Más grande De aquí De la isla Y bueno Y ya casi también De Canarias Y por otra parte En octubre Tenemos el campeonato nacional De caza foto sub Y video sub Vamos a decir Buceo submarino En su modalidad De foto y video Por eso te digo Que aquí el buceo Es una de las más importantes Actividades Para ello Bueno, pues está Con nosotros Carlos Del centro de buceo Tenerife Que bueno Quería que viniera Para que les explique Un poco Pues cómo va esto Del buceo Y qué es lo que hacen Aquí En la marina Enseguida hablamos Hablamos con Carlos Si es cierto Cristina Como nos comentabas Al comienzo Tiene un encanto especial Este puerto deportivo Porque nada más Al entrar Ya te evoca Esa tradición Y esos puertos De antaño ¿No? Ten en cuenta Que además Anteriormente Hace unos años Era un refugio pesquero Pero todavía Seguimos conservando Porque habrás visto Que está el pantalón Con todos los pescadores Ellos siguen saliendo A pescar Entonces sigue Bueno Pues combinando Esa tradición pesquera Con digamos Con la actividad Y modernidad Ahora turística ¿No? Porque también es un puerto Ahora con mucha Actividad turística Me encanta Gracias Cristina Un placer hablar contigo Nos vamos Directamente a hablar con Carlos Y hasta la próxima Enhorabuena Gracias Un saludo Hola Carlos Buenos días Muy buenos días Gracias por atendernos Carlos San Pietro De Buceo Tenerife Una de las actividades Que nos comentaba Cristina Hace unos instantes Bueno Principales Dentro de este Muy deportivo Humanidad del Sur La actividad Y el deporte del buceo Yo creo que son unas cosas Más demandadas Cuéntanos un poquito A ver qué es lo que hacen En tu centro Bien Nuestro centro Está funcionando Desde el año 96 Somos Los más antiguos Los mismos dueños Nos mantenemos Siempre lo digo yo Con la misma ilusión Que el primer día Y yo digo Que el día Que esto me canse Dejaré de enseñar Y de guiar Porque no hay peor cosa Que pagar una excursión De lo que sea Y que el guía Tenga mal Mal carácter O mala leche Bueno La actividad nuestra Comprende hacer bautismos Hacer cursos De submarinismo Y hacer excursiones De submarinismo ¿Vale? El bautismo Es una iniciación Una primera vez Como quien dice Siempre guiado Por un instructor Y llevado por un instructor El curso Es una capacitación Que necesitan Las personas Para poder bucear Así como Hay que tener Una licencia Para conducir un coche Necesitas tener Una licencia Para poder sumergirte Y por último Tenemos Las excursiones guiadas Que es lo que más se hace Que la gente Cuando ya tiene su título Viene Paga una excursión Y se la lleva A uno de los puntos De los tantos Que tenemos aquí En la zona Hay más de 20 puntos Y se la lleva Se va cambiando Los puntos Para que la gente Pueda ir rotando Y no sea monótono Cuéntanos Cuáles son esos encantos De los fondos Del mar Bueno El punto más notable El más emblemático Es el de las De las rayas O los chuchos Es un punto Que lo creó Hace Más de 20 años 25 años O más El submarino Amarillo Que estaba aquí Empezaron a llevar Gente con los cristales Para ver el fondo Y a alguien Se le ocurrió De llevar un poco De pescado Comida Para que la gente Pueda ver más peces Y para sorpresa De todos Se comenzaron A acercar Rayas Pastinacas Rayas muy grandes Y vienen a comer Prácticamente de la mano Y esa inmersión Ha perdurado Y se mantiene Tal es así La calidad De nuestras aguas Y la cantidad De la fauna Que como te dijo Cristina Se va a volver a hacer El campeonato De fotografía Y vídeo Otra vez Dada la Transparencia Visibilidad Y la buena fauna Que tienen estos fondos También no nos olvidemos La orografía Pues gracias Carlos Nosotros solamente Nos queda invitar A los que están en casa Que vengan a disfrutar A Arona Y a Marina del Sur Una de esas excursiones De la mano De Carlos San Pietro Gracias Carlos Por cierto Esas excursiones Son aptas para todo el mundo ¿Hasta niños pueden bajar? Por supuesto Niños Pero que tengan 11 años A partir de 11 años Se permite hacer Un pequeño bautismo Siempre acompañado Por un instructor De la mano En todo momento Gracias Y enhorabuena De nada Muchas gracias a ustedes Y anímense Vengan y disfruten De la Marina Con todas las actividades Que tienen Por supuesto Primero el buceo Y luego las otras Así será Gracias Carlos Nosotros Marian Despedimos desde aquí Vamos a seguir viendo Y a seguir descubriendo Muchas más peculiaridades De otros municipios A lo mejor Les toca el de ustedes Así que quédense pendientes Nos vemos En la próxima ocasión Gracias Vanessa Nos despedimos por hoy Pero pronto seguiremos Choleando Tenerife Y a Patrick También lo despedimos Pero pronto también Estaremos por otros puntos De nuestra isla Sí, efectivamente Muchos son los puntos De la isla Que aún quedan Por visitar Así que Desde aquí Del Día Televisión Vamos a acercar Todo y cada uno De los magníficos rincones Que se encuentran En esta isla De Tenerife La verdad que es un placer Acercarnos a todos Los municipios Acercarnos hasta Todas las virtudes Y sobre todo Lo que tiene que ofrecer La isla de Tenerife Hoy nos despedimos Desde Arona Pero volveremos a cholear Tenerife Fedeco Canarias Aepaca Empresarios de Arona Gastronomiasieteislas.com Colaboran con este espacio Grupo de comunicación El día La dimensión De un líder